Opiniones e ideas que construyen el panorama. En compañía. Un magazine local. Uno de los casos más escandalosos de corrupción en nuestra región, en Latinoamérica, ha sido el caso Odebrecht. Creo que en ningún país de Latinoamérica se salvó de toda esta red de corrupción, de coimas, de obras inconclusas en el caso venezolano. Y precisamente para celebrar su aniversario número 12, la revista Clímax ha hecho una recopilación de trabajos que hablan sobre lo sucedido con, por ejemplo, la central hidroeléctrica Manuel Piar, el puente Cacique Nigale, el segundo sobre el lago de Maracaibo, la empresa integral de producción agraria socialista José Ignacio de Abreu y el metro de Caracas, Guarenas, Guatire. Pero el trabajo que abre, de cierta forma, este especial se llama el caso Odebrecht, corrupción y despilfarro en Venezuela. Y en la línea telefónica tenemos a la periodista autora de este trabajo, Emily Avendaño, que forma parte también de Clímax. Emily, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Todo bien? Igual para nosotros, un placer. Primero cuéntanos sobre Clímax, este aniversario número 12, pues, ¿cómo va la revista, el portal? Bueno, nosotros formamos parte de una web que se llama elestímulo.com. Clímax era una revista que se imprimía en papel desde hace 12 años, pero hace tres años migramos a formato digital y formamos parte de la plataforma multimedia El Estímulo, que tiene un... El estímulo es la de noticias generales, en Clímax hacemos los trabajos de investigación, está el interés que son los que hacen trabajos de economía, bien me sabe qué es sobre gastronomía y V que es sobre información, variedades, información general como para los jóvenes. Y dentro de todo lo que ha sucedido con el periodismo en nuestro país en los últimos años, pues, el periodismo de investigación ha tenido que refugiarse en el formato digital y vaya que lo ha hecho de una forma muy poderosa y precisamente Clímax es uno de esos medios que ayudan a estar informados dentro de todo este silencio general que lamentablemente se ha impuesto sobre los medios de comunicación. En tu caso has desarrollado para este decimosegundo aniversario de la revista un trabajo que se llama El caso Odebrecht, corrupción y despilfarro en Venezuela. Cuéntanos un poco acerca del trabajo. Bueno, este trabajo es el trabajo de introducción de la serie. Odebrecht reconoce que dejó inconclusos en Venezuela 11 obras. Nosotros pudimos visitar cuatro. El Tocoma, un puente que iban a ser, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Fuimos a un complejo agroindustrial, una empresa socialista que iba a producir soya, que se llamó José Ignacio Abreu de Lima. Y hicimos otra nota sobre el metro Guarenas y Huatire. Entonces, la nota del caso Odebrecht, corrupción y despilfarro en Venezuela es un poco un resumen de todo lo que se sabe y de cómo marchan las investigaciones con respecto a los brasileños acá. Entonces, ahí contamos, por ejemplo, dónde está el expediente, que el expediente, pese a ser una información de carácter público, en el tribunal en el que se encuentra alojado, ya no permiten que cualquier persona lo vea. De hecho, lo cambiaron de piso y cuando uno va a buscarlo te dicen que es información delicada. Contamos cómo fue el esquema de corrupción de Odebrecht en distintas partes de América Latina, según información que pudo recopilar Transparencia Venezuela, y cómo ese esquema se aplicó en Venezuela. Entonces, por ejemplo, el hecho de que cada obra comienza a través de convenios bilaterales y de cómo se modifican las leyes para que las obras no tengan que pasar por procesos de licitación, sino que el Estado puede entregarlas a dedo, cómo las buenas relaciones entre las personas de Odebrecht y del Ejecutivo Nacional servían como paso previo a lo que se supone viene después, que son los sobornos. Y la diferencia que hay en Venezuela con respecto al resto de América Latina, que son las demoras en las obras. Nuestros efectos de Transparencia nos contaban que, por ejemplo, en otros países, los retrasos de Odebrecht quizás podían ser de meses. Acá en Venezuela, por ejemplo, el metro de Guarengil, Guatírez, se comenzó a hacer hace 10 años, y cada año tiene una fecha de entera diferente. Lo mismo pasa con la mayoría de las obras que dejaron incompletas acá. Así es. Entonces, bueno, es un poco eso. Contar, este primer trabajo es cómo Odebrecht tuvo su modelo de negocio acá. Luego también se dice que cuando estaba Luis Ortega en la Fiscalía, aquí se abrieron investigaciones, pero los fiscales que estaban llevando esos casos ahora están... Uno está detenido y el otro yo. Entonces, no sabemos en qué estatus real marcha esa investigación, más allá de que el Estado demandó obras y el expediente ahora no se deja ver. Así es. Estamos conversando con la periodista Emilia Vendaño, del portal Clímax. Están celebrando su décimo segundo aniversario, y lo han hecho de manera magistral con una serie de trabajos de investigación. Hablando precisamente sobre el mundo del periodismo de investigación en este momento, Emily, tú que te dedicas a esto, pues me imagino que lo haces con muchísima pasión, pero la cantidad de trabas que te debes conseguir en el camino deben ser monumentales, ¿no? Claro. Por ejemplo, para hacer esta nota, aparte de ese trabajo de introducción, yo hice otro en el Tigre, que es el del complejo agroindustrial. Sí. Entonces, esa es una empresa que se suponía producir soya, son 35.000 hectáreas en una región de Anzotei que se llama La Mesa de Guanipa, y bueno, primero estando allá, uno con el temor de que mientras estás haciendo la investigación, que estás fuera de, digamos, uno aquí en Caracas, pues sabes por dónde moverte, con quién estás, a quién llamar, pero en el Tigre uno, o sea, si no conoces a nadie, es complicado, es difícil saber a quién llamar si pasa algo, o donde está el complejo de soya es una carretera, y eso son 35.000 hectáreas literal de Monte Culebra, entonces tú no sabes, bueno, aquí me persiguen y no sé a qué quede. Claro. Este, o por ejemplo, cuando mandamos las solicitudes de información al Ministerio de Agricultura y Tierra, este, eso es un formato que se manda por escrito para pedirles a ellos datos sobre el estatus real de la obra, porque lo último oficial que hay son las memorias y cuentas del Ministerio de Agricultura, y bueno, sabemos, la última es la de 2015, porque ya 2016 y 2017 no las entregan en la Asamblea Nacional, las entregan en el Tribunal Supremo de Justicia, entonces la información oficial de alguna manera está secuestrada. Claro. Yo hice la solicitud de información, la hice a nombre, a título personal, porque como ciudadana yo tengo derecho a preguntar independientemente de que yo sea periodista o no. Cuando yo mandé la solicitud, el, el, creo que era el director del Ministerio, me respondió, me llamó como muy, este, bueno, pero quién eres tú y por qué tú pides eso. Entonces yo le expliqué y bastante seguro que yo volviera a hacer la solicitud a nombre de mi medio, que fue la petición que él me hizo para que me incluya esa respuesta. Imagínense. Entonces es como, bueno, ¿qué estamos haciendo? O sea, si no me dejas ni siquiera ver un expediente que debería ser público, si te digo que soy periodista y simplemente me ignoras, si yo estoy trabajando en el Tigre en un sitio y todo el tiempo con miedo de que la gente sepa quién soy yo para que no me vaya a pasar nada por ahí. Claro. Claro, pero más fuerte que eso está tu compromiso con la verdad y con tu profesión. Sí, claro, o sea, el trabajo de nosotros es contar lo que está pasando, sobre todo con un caso como este que según Luis Ortega, este, Odebrecht le habría quedado, o sea, el costo por esas obras que quedaron incompletas es de 300 mil millones de dólares. Imagínate. Y claro, Luis Ortega la última vez que habló de ese caso el año pasado. Sí. Entonces es un daño patrimonial inmenso. Y son obras, no solo patrimoniales, o sea, afecta mucho la calidad de vida de nosotros. Si esas obras, por ejemplo, el metro de Guarenas estuviese listo, ¿cuánto tiempo no le estaríamos ahorrando a la gente de allí? Igualmente todos los cuentos, el segundo puente sobre el Orinoco, el segundo puente sobre el lago de Maracalgo, son obras de una envergadora impresionante que no tenemos porque no se hicieron y ya. Sí. Y nadie rinde cuentas con respecto a lo que no se hizo y a lo que se gastó. Exactamente. Primero, como tú bien lo indicas, pues lo que eso significa para la calidad de vida de los venezolanos y también que esa cantidad de dinero, que estamos seguros, hay un montón de esas divisas que se utilizaron en corrupción, pues hoy día pudiesen estar aliviando la crisis, por ejemplo, de los pacientes renales, de los pacientes con cáncer. Es decir, es una situación que presenta muchísimas aristas, ¿no? Claro, por ejemplo, esto de la soya, o sea, la meta de ellas era sembrar 35.000 hectáreas de soya. Brasil es uno de los principales productores de soya del mundo, por eso se firma ese convenio con ellas. Porque la soya como alimento es fundamental para la agricultura, la ganadería, para los animales. Entonces, si esa empresa de verdad hubiese producido lo que dijo que iba a producir, pues quizás esta crisis alimentaria también que tenemos no fuese tan fuerte como ahora. Emily, muchísimas gracias por estos minutos y sobre todo por el gran trabajo que estás haciendo desde Clímax y la gente que quiere saber más de tu trabajo, ¿cómo puede hacer? Bueno, el especial está disponible en la página de Clímax, que es elestímulo.com barra Clímax. Ahí al principio de la página los van a encontrar todos y están alojados en un especial especial, de manera que valga la redundancia, de manera que están las fotos, las infografías, hay videos, hay textos, está bastante completo. Y bueno, de resto, en elestímulo.com barra Clímax está todo lo que nosotros hacemos. Así es, Emily, feliz tarde, muchísimas gracias. Vale, a ti, hasta luego. Era Emily Abendaño, periodista de investigación, ya forma parte del portal Clímax, que está celebrando su décimo segundo aniversario con este gran trabajo, este portentoso trabajo de investigación sobre el caso Odebrecht en Venezuela.